Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Notifarándula. Noticia de última hora, ¿Salomé de vacaciones con James y Sharon de Lima? Al parecer sí, Sharon anda de madrastra. La pareja está donde el ojo del huracán desde entonces, pues Rodríguez era pareja de la empresaria Daniela Espina, con quien tienen una hija, la pequeña Salomé. Ellos eran catalogados como una de las parejas más hermosas de Colombia y su separación conmovido a muchos de sus seguidores. Luego de una agotadora jornada en la Copa América 2019, el 10 de la selección Colombia, James Rodríguez, quise tomarse unas merecidas vacaciones. Para su descanso, eligió un lugar que ha sido su lugar por varios años. Las vacaciones que se están tomando James y Shannon es en Medellín y tienen un ingrediente adicional, la presencia de una tercera persona. Sí señores, nos referimos a la pequeña Salomé, fruto del matrimonio del 10 de la selección Colombia con la modelo y empresaria Daniela Espina, quien es hermana del arquero David Espina. Por estos días, el futbolista se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, donde se ha visto acompañado de toda su familia, incluyendo a su nueva novia Shannon de Lima. Y es que varios sitios de Chilmes aseguran que la modelo venezolana ya está compartiendo tiempo con la hija de James. Ponen como prueba una historia de ella en la que aparece viendo una película infantil. A muchos no les gusta esta relación entre madrastra e hijastra. Todos los seguidores indican lo siguiente. Shannon de Lima no tiene vergüenza que aprenda a ser una dama, como se burla de la mamá de su hija. Daniela mereces respeto, Salomé cuando esté grande la va a odiar. James, para esa guerra de su modelo contra la madre de su hija, qué dolor para mi pequeña. Lo quiero muchísimo, pero esto no me parece bien. Yo soy mamá y con qué confianza le voy a dejar a mi hija con una mujer así. Pare eso, por favor. Las personas envejecemos, la belleza es efímera. Lo quiero mucho. Todos estos han sido mensajes en redes que han cautivado al 10 de Colombia. Y ahora una pregunta para ustedes, mis queridos suscriptores. ¿En qué momento se debe permitir que los hijos compartan tiempo con las nuevas parejas de sus padres? Déjenos saber todas sus respuestas y suscríbanse para muchos más videos.